Este dentista conoció la existencia de la web Compartir y decidió ofrecer sus servicios de manera gratuita para aquellas personas que lo necesitaran. Es una de las opciones de este portal que ha nacido en Málaga y que pretende luchar contra la crisis a través del intercambio de objetos y servicios. También hay una categoría de alarma social para las personas que tengan una necesidad urgente. Uno de los motivos es ayudar un poquito a la gente y que el dinero, como decimos, no tenga tanto valor, sino que se utilice el truque, se pida, se ayude a la gente más necesitada. Salvador es una de las personas que han podido optar al tratamiento odontológico que se ofrecía en la web. Está parado, al igual que su mujer, y tienen dos hijos. El doctor lo está tratando. El doctor lo está tratando. Puede servir de algo y cada uno de los profesionales puede aportar su granito de arena y podríamos solucionar mucho entre todos. Hoy en día es lo que toca, hoy en día es lo que toca porque hay gente que lo está pasando mal y hay que ayudarse. El de Salvador y el doctor Bacri es un ejemplo de cómo funciona este portal. Para sorpresa de sus creadores, lo más habitual es que la gente intercambie servicios profesionales, pero también se ha conseguido recaudar dinero para gente que lo necesitaba. Intentar que la gente estuviera un poquito más desahogada a final de mes, darle un poquito de felicidad a la gente. Los que ofrecen, los que piden, los que cambian, todos tienen cabida en esta página activa para todo el territorio español de forma gratuita. A pesar de llevar funcionando unos dos meses, algunos días han llegado a tener más de 30.000 visitas. El cepillo, es lo más cómodo, lo que menos duele, lo más barato.